¡Listo ya Jordi Gómez! ¡Vamos! ¡Vamos al pletano! ¡Está pidiendo puertas! ¡Hacia el frente! ¡Arriba! ¡Vartillando ese paro! ¡Hacia el frente! ¡Hacia el frente! ¡Llevándolo! ¡Viene el cambio! ¡Vamos a ver si nos soporta ese jamalazo! ¡Jordi Gómez sigue perdiendo con este! ¡En parada se quedan cero! ¡Ahí! ¡Octa forma para Jordi! ¡En esta linda jugada que lo presenta!